¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Gooooool! ¡Vamos! ¡El Real Madrid viene! ¡Repite, Vinicius! ¡Uy! Se viene una goleada, Álex, eh. ¡Repite, Vinicius! ¡Ya está! ¡La pérdida y la salida del Valencia! ¡Mira, mira! ¡Pero cómo es que...! Dos pérdidas absurdas. Dos pérdidas absurdas. Luego controla solo. El que rechaza está solo, que es Vinicius. ¡Venga, hombre! ¡Qué vergüenza! Esto no es el Valencia, hombre. ¡Ven, Vede, Vech! ¡Ven, Vede, Vech! ¡Ven, Vede, Vech! ¡Vera el tercero! ¡Marca, Venecius! ¡Se acabó! ¡Minuto 15! ¡Segunda parte del Bernabéu! ¡Segundo de Venecius! ¡Tercero del Madrid! ¡Real Madrid 3! ¡Valencia 0! ¡Mi ídolo, mi chico! A esto me refería con el tuit del Valencia. Que no puedes poner un tuit en los 45 minutos de esa manera y luego salir así en la segunda parte. Porque ya te das por derrotado, hombre. Alfredo, recuérdame, yo creo que no tiene hat-trick todavía Vinicius en el Madrid, ¿no? No recuerdo. Buena, buena, buena pregunta, buena pregunta. Buen partido para 0 y hat-trick. No, y ya inmediatamente que quite a Casemiro, que ponga Camavinga o a Casar. No, ahora haces todos los cambios, Jorge. Es partido que tienes, ahora ya pensar en el Barça. Pero, Alex, Alex, mira, mira mi comunicado. Este es mi mensaje. Sí. Esa es la palabra, blandos. Esa es la palabra. ¡Blandos! ¡Qué decepción, Bordalás!